¡Llega un jaripeo que a la historia! Domingo 16 de octubre a las 4 de la tarde en la Plaza de Toros, el Toril Barrio San Francisco. Porque el último barrio siempre presenta el mejor espectáculo para cerrar con broche de oro. ¡Un jaripeo baile de 5 estrellas! ¡Llega por primera vez en San Juan, Nuevo Michoacán! ¡El mejor toato de todos los tiempos! ¡Directamente de California, Estados Unidos! ¡Con todos sus éxitos! ¡Voces del Rancho! ¡Voces del Rancho! ¡Voces del Rancho! ¡El barrio que no solo le traemos el mejor grupo del momento, sino también la mejor ganadería! ¡Que está causando sensación en varios puntos de la República Mexicana! ¡Por primera vez en Michoacán con sus toros campeones! ¡En varios torneos de prestigio! ¡En lo largo y ancho de toda la República! ¡Rancho El Capire! ¡De Temex Calapa Guerrero! ¡Los Soros del Rancho en Capire! ¡Y en Los Ores! ¡La mejor banda de la región! ¡Las Inguensure! ¡Invita a Barrio de San Pancho, el Barrio Grande! ¡Recuerda la fecha! ¡Domingo 16 de Octubre a las 4 de la tarde! ¡En la Plaza de Toros! ¡El Toril Barrio San Francisco! ¡Evento 100% garantizado! ¡Y el que no falla, me lo quebró! ¡Felige! ¡Felige! CC por Antarctica Films Argentina